Estamos varios compañeros del Estado de México, de la zona Mazahua. Son manos privilegiadas del Estado de México y de la República en general, ¿no? De verdad somos un país rico en artesanías. Me siento muy orgulloso, toda mi familia, que hacemos el tapete anudado a mano, de pura lana, 100% de pura lana. Ya es de herencia familiar y es un trabajo que solamente se realiza en la zona Mazahua. En ella flamamos nuestras historias, nuestras historias a través de las prendas. Entonces cada prenda que nosotros elaboramos cuenta una historia de mis ancestros, de mis antepasados. Lo agradecemos infinitamente, muchos espacios como estos que nos puedan abrir a los artesanos de toda la República. Esto impulsa a la artesanía, que los artesanos den a conocer sus productos y que si van empezando, pues que vayan creciendo. A ofertar nuestros trabajos, a difundirlos, ya que con ellos nosotros contribuimos a la economía de nuestros hogares. Realmente me siento muy orgulloso aquí, aquí donde estoy, porque gracias a la Delfina Gómez estamos aquí, todos muy a gusto. Es un orgullo ser del Estado de México y que la artesanía es bella, todo lo del Estado de México.